Hechos, cuando lo tenga se puede poner de pie, reverencia y respeto a la palabra de Dios. Vamos a ir al capítulo 13, versículo, vamos a ir al 20, quizás. Capítulo 13, versículo 20. Capítulo 13, versículo 20, del libro de Hechos. Leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le quiero recordar, hermano, que estamos en reverencia. Esto es una iglesia, santuario, casa de Dios. Amén. Versículo 20 dice así, después como por, capítulo 13, versículo 20. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego, pidieron rey. Y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Amén. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Qué bueno es poder contar con tu Espíritu Santo, con tu palabra. Qué bueno es que tú nos has libertado, tú nos has dado todo lo necesario, Dios. Señor, en este día, pedimos que tu Espíritu Santo continúe la obra que ha comenzado en nosotros. Señor, gloríficate dándonos reverencia, humildad, la paz y el gozo que viene de servirte a ti, Señor. Te damos gloria y honra por todo esto, en el nombre de Jesús. La Iglesia Unida dijo. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Gloria a Dios. Quiero compartir algo de Saúl. Saúl fue ungido por Samuel. Ungido por Samuel que era un profeta de Dios y Dios lo tenía. Y ahí entró en el corazón del pueblo de Dios como un deseo de ser como las otras naciones. ¿Qué era lo que tenían las otras naciones? Pues las otras naciones eran gobernadas por hombres. Hasta este punto, Israel, el pueblo de Dios, fue gobernado directamente por Dios a través de los profetas. y los jueces que Dios había establecido en Israel. Pero como sabemos cómo el hombre es, el hombre se cree que tiene mejores soluciones, mejores respuestas. Aquí no pasa eso. Pero el hombre se cree que tiene mejores respuestas que Dios. y le dijeron a Dios, no queremos ya que los jueces y los profetas nos estén diciendo cómo vivir. Eso no pasa en Chicago, ¿verdad? No queremos que los jueces y los... estas personas estén gobernando sobre nosotros. pon a un rey que lo mandes tú. Ok. Queremos ser como los otros pueblos que tienen alguien que está en control de todas las cosas y a veces eso parece que está bien porque así no tenemos que tomar responsabilidad ninguna. Vamos a dejar que uno se encargue y cuando haya que echarle culpa a alguien se la echamos a ese porque fue el que pusimos. Pero si escogemos mal, fuimos nosotros los que escogimos, ¿verdad? y ahora en estas elecciones más todavía. Cuando venga el que venga, si usted no votó, si usted no oró y ayunó y recibió dirección de Dios para poner su voto, usted no tiene derecho a quejarse nada porque ya no habló, no puso la parte suya. Por eso tenemos que escoger con sabiduría. Como un pueblo cristiano, no podemos desear ser como el gesto de los pueblos. ¿Me entiendes, hermano? Porque Israel fue escogido, que es un tipo de la iglesia, Israel fue escogido para ser diferente Diga, yo fui escogido para ser diferente a los otros pueblos. No le tiene que envidiar nada a nadie el pueblo de Dios. Nada. Al contrario, deben de venir a desear lo que tiene usted siempre y cuando usted le esté sirviendo a Dios en espíritu y en verdad. Samuel fue él había escogido ungido Diga la unción es importante sin la unción pierde el tiempo Samuel fue ungido fue Saúl fue ungido para servir a Dios porque el pueblo lo pidió el pueblo quería podía haber seguido bajo la dirección de los que Dios había puesto que eran los profetas y los jueces pero Dios hizo como a veces nosotros hacemos con nuestros hijos no te voy a dar esos dulces porque se te dañan los dientes ay pero yo lo quiero yo conozco niñitos que se meten a las tiendas y le da una rabieta de esas que hasta que no le compran lo que demanda no se van de ahí y los padres los padres están bajo el control de esos niños saben manipular que botones empujar y que pasa pues Dios le dijo bueno quieren un hate te voy a poner un hate para que aprendan como es la gobernatura del hombre cuantos saben que lo mejor es depender siempre en todo de Dios pues vino le puso a a Saúl y a principio fíjense que a principio Saúl le estaba haciendo un buen trabajo ¿me escuchó? a principio él estaba haciendo un buen trabajo fue ungido por Samuel en primera de Samuel 10 del 1 al 8 lo que quiere decir que la unción de Dios estaba sobre él ahora usted dirá ¿qué es la unción? bueno no es la unción porque yo brinco más alto que aquí y no eso no es unción unción es que la persona ha sido escogida para un trabajo cada uno cada uno de aquí fue escogido para algo diga yo fui escogido para servir a Dios en espíritu y en verdad ahora lo que me falta es obedecer a Dios en lo que Dios te mandó ahí tienes tú que empezar a moverte la unción es la aprobación del Espíritu Santo sobre tu vida para que tú des fruto dentro del llamado que Dios puso sobre ti ¿me está escuchando? ¿cuántos han recibido un llamado de parte de Dios? todo lo que estamos aquí hasta los niños por eso tenemos aquí hasta los mujeres chiquitos es un llamado de Dios pero ¿de qué vale ser llamado si tú no te metes y respondes al llamado entonces la unción la está rechazando ¿me está escuchando? ¿cuántos están entendiendo esto? si usted tiene una Biblia más grande que la ciudad de Chicago y ha leído todo pero no está haciendo nada está igual que si no tuviera Biblia Dios ha dado una unción le dio la unción a Saúl para que se moviera y se dejara dirigir ¿cómo es que Dios lo iba a dirigir? buscando su rostro en ayuno y oración mire lo que dice en Efesios capítulo 6 preparándose cada día hermano cada día usted se tiene que preparar para que esa unción fresca cada día fluya en usted es lo que dice la Biblia San Juan capítulo 7 versículo 37 y 38 el que cree en mí de acuerdo a su propia inteligencia ¿no? el que cree en mí como me dijo el vecino el que cree en mí como dicen allá en tal sitio el que cree en mí como dice la escritura de su interior el Espíritu el Espíritu Santo te va a confirmar si tú si tú has nacido de nuevo del agua y del Espíritu y crees en él como dice la escritura en tu interior tú vas a sentir una confirmación poderosa de parte del Dios del cielo y van a fluir ríos de agua viva no vas a tener tu oportunidad para estar cogiendo atrás de tus propias ganas o deseos porque aunque Dios te dará los deseos de tu corazón cuando se cree en la palabra como dice la escritura vas a ver el poder del Espíritu Santo dando frutos en tu vida yo no te tengo que llamar a decirte profetiza a esos huesos no suelen la ley pero cuando el Espíritu Santo mora en uno es porque hay un llamado y hay una unción que Dios ha puesto sobre ti si tú no has decidido servir a Dios porque le pides la unción de Dios la unción es la capacitación que el Espíritu hace en tu vida para que sirvas a Dios y si no no lo sirves vamos a ver más adelante porque el dicho dice que el que no sirve no sirve es lo que dice el dicho pues este señor Samuel mientras mientras estuvo atento a la voz de Dios mientras estaba atento a la voz de Dios Saúl Saúl no Samuel este la unción estaba ahí sobre él usted sabe que la obediencia a la palabra de Dios viene cuando la unción de Dios está sobre uno sabe que la luz de Cristo brilla en usted cuando la unción de Dios está sobre usted sabe que el Espíritu Santo lo presenta usted aprobado delante de los hombres cuando la unción de Dios está sobre usted no tiene usted que andar pregonando el Espíritu Santo lo hace por usted este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia alaba a Dios si puede Samuel era un hombre que se movía entre los profetas y era aceptado fíjese escogido por el Rey era un hombre en primera de Samuel 11 5 al 11 dice que derrotó a los amonitas era un hombre que era un guerrero fuerte poderoso porque estaba operando bajo la unción de Dios hermano cuando uno está operando bajo la unción de Dios en obediencia en el área donde Dios quiere que tú te desarrolles en el área que Dios quiere que tú des fruto porque Dios no te llamó para que te siente a gozarte ahí en los cánticos es que bueno es eso pero no es esa es la unción la unción es cuando tú respondes al llamado de Dios y obedeces al llamado de Dios y te sometes a la palabra de Dios y al Espíritu Santo empieza a verse a manifestarse la unción de Dios sobre tu vida dije que se empieza a manifestar la unción de Dios sobre tu vida cuando tú eres obediente a la palabra hasta tus enemigos hasta tus enemigos están a favor tuyo aleluya alaba a Dios más sin embargo aún habiendo construido altares en primera de Samuel 14 35 dice que él construyó altares altares a Dios en primera de Samuel 13 8 al 14 nos dice que Dios lo tuvo que repartir reprender un hombre que fue ungido de Dios ¿sabe por qué fue que que Dios lo tuvo que reprender? porque Dios le dijo yo quiero que tú entres a tal ciudad y mates a todo el mundo y hasta el je hasta las cabras y las ovejas y hasta todo destruyelo todo y Samuel dijo ok ¿cuánto le han dicho a Dios ok nadie se fue y Dios le dio la victoria pero después vino Samuel a chequear a ver déjame ir a ver a Saúl porque a ver si uno siente como dice tengo una tengo una intuition tengo una intuition y encontró al rey que había sido ungido por Dios allí y le preguntó le dijo ¿qué hiciste? y le dijo pues estuvimos allá y este hicimos así hicimos así ¿qué fue eso que oí Saúl porque Samuel el profeta de Dios conocía el corazón de Dios conocía la voz de Dios y sabía que Saúl había sido llamado a destruir la ciudad completa todo cuando yo las cabritas y las ovejas y las vacas le dijo Saúl ¿y qué es eso que yo como así mismo le dijo a la esposa de con Ananía y Zafira ¿se acuerda? ¿en cuánto vendiste la casa? ah pues lo que vimos mentira ¿por qué? ¿usted sabe por qué le dijeron eso? porque ya le habían perdido perdido el respeto a Dios entonces Dios dijo yo voy a arreglar este asunto aquí vas a morir y al rato vino la mujer le hizo la misma pregunta dándole la oportunidad a ella que dijera la verdad y ella vino con otra mentirita obedeciendo es que yo tengo que obedecer a mi marido se pusieron de acuerdo y los dos le mintieron a Dios aquí no pasa eso ¿verdad? sabe que con Dios hay que ser sincero yo pienso que si ella hubiera ahí dicho este sabe que no no fue no fueron en 140 mil dólares que vendimos la casa fue en 240 mil dólares nos quedamos con 100 mil dólares pero ese dinero te pido perdón es de la iglesia aquí nadie ha traído 140 mil dólares anyway pero si quieren pues ahí le hablan a Ginero o a Mirta y nos ponemos un sal allá en la otra iglesia que los miles están yo creo que Dios iba a aceptar ese arrepentimiento si es genuino porque acuérdese que el arrepentimiento no puede ser de la boca para afuera hermano si usted está comprometido con Dios usted tiene que dar fruto de ese arrepentimiento ¿se oye algo por acá? ¿y por acá se oye algo? porque que bueno es comprometerse con Dios y no tener que dar fruto en nada eso si está fácil ¿eh? porque ¿qué clase de compromiso es ese? I'm a born again Christian but what ministry are you in? oh right now I'm in between ministries no and you're almost to lie tú ¿en qué ministerio tú estás? no ahora mismo yo en ninguno porque es que pues esto es entremedio no 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 hermano entonces tú no tienes la unción de Dios la unción de Dios sobre mí está para el trabajo que Dios me pone a hacer y si Dios te si el Espíritu Santo está en ti la unción del Santo está en ti entonces no me lo cuente demuéstramelo demuéstramelo con tu vida como cristiano demuéstramelo como a principio Saúl estaba haciendo Saúl estaba demostrando que estaba ahí escuchando la voz de Dios y trabajando y peleando las buenas batallas porque usted sabe que le voy a decir una cosa hermano si la unción de Dios está sobre usted y usted se descuida usted se queda sin unción ¿eló? si la unción de Dios está si usted ya usted nació del agua y del Espíritu y el Espíritu Santo ha transformado su vida ya usted tiene que orar y ayunar y dedicarse completamente a Dios porque para eso es que Dios da la unción Dios Dios no se la da al vago al que no quiera hacer nada no, no, no no me diga que tiene la unción de Dios porque ¿para qué? la unción se demuestra se ve porque es una comisión para un cierto trabajo que Dios quiere que tú hagas Saúl Saúl estaba lo más bien pero llegó a un punto donde se creía que lo sabía todo y empezó a hacer cosas a la forma de él tomaba decisiones que no le pertenecían tomaba decisiones que eran de otras personas porque usted sabe la unción que Dios pone sobre usted es para que usted haga primero lo que le toca a usted porque el que va dando la promoción es Dios pero mire lo que lo que nos dice la Biblia se puso a construir altares Dios no lo mandó a él a que hiciera altares Dios le dio unción para que dirigiera el pueblo de Dios a la santidad pelear a las batallas según Dios le dirigía a veces nosotros estamos metiéndonos en territorio que no nos toca peleando batallas que no son nuestras llevando cargas que no son nuestras llevando cargas que las tiene que llevar otro no podemos estar llevándole las cargas de todos imagínese que yo me echara las cargas de cada uno de ustedes que tienen algunos tienen más de dos yo no puedo llevar las cargas suyas yo no le puedo dar de comer a cada uno de ustedes espiritualmente sí pero lo que el sabio lo sabio sería enseñarle a usted a que aprenda a pescar y a cocinar y alimentar a otros eso sería lo correcto yo no me puedo echar las cargas suyas porque yo tengo la mía entonces la palabra de Dios me ayuda a mí con mis cargas pero la carga suya la palabra de Dios le va a ayudar a usted y aún aún ahí aún ahí si miramos bien la escritura hay cosas que aplicamos que a veces que no no nos debemos aplicar este que ore que ore y ayune ore y ayune por mí porque es que yo este estoy un poquito mal sabe que a veces a veces lo que debemos decir a veces no yo no voy a orar y ayunar por ti eso te toca a ti porque mientras yo esté escudriñando la palabra por ti tú no aprendes nada mientras yo esté orando y ayunando por ti el que lleva la carga soy yo y tú giéndote por ahí por los parques quien sabe haciendo que no no usted ajébrese con Dios para que la unción funcione en su vida pues mister saúl lo lo tuvieron que reprender el samuel no es todo el mundo el que reprende al a un porque usted ve a un hermano que está mal no quiere decir que usted tiene derecho a reprender a esa persona usted tiene que orar y ayunar y pedir dirección de Dios si Dios le manda que le hable a esa persona y siempre que usted ve la necesidad es para algo no es para que lo critique es para que le ayude a la persona entonces usted le pide dirección a Dios que es lo que tú quieres que yo le diga que es lo que tú quieres que yo haga no es para criticar y andar por el barrio criticándolo no señor porque vas tú hundiéndote más en esa arena movediza en ese sumidero en ese fuego creyendo que eso es lo que la unción tuya no 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 Samuel fue a reprender a Saúl ¿por qué? porque la la vaca y la y las cabritas pero ¿qué pasa? que usted sabe que esta mañana hablábamos de las excusas y la justificación nadie queda mal mientras hayan excusas ¿verdad? nadie queda mal cuando le preguntó le dijo oh ah pero espérate Samuel estate quieto es que esas son las ovejas las mejores que habían ahí en toda en toda la ciudad y me las traje porque las quiero ofrecer de holocaustos a Dios le dijo ¿y quién te dijo que tú tenías permiso para eso? eso él no tenía permiso para eso era rey pero Dios no le dijo ¿cuántas veces no ha hablado Dios y la gente quiere hacer lo que ellos creen que es mejor? no lo hagas así hazlo como dice la palabra de Dios aunque tú en tu corazón esté convencido que Dios no lo quiere que lo hagas si la palabra lo dice sometete a la palabra de Dios porque la palabra es más sabia que nosotros ¿y qué le dijo? no, no, no cálmate Samuel no te altere es que mira estas estas vaquitas y estas y estas cabritas las tenemos ahí porque las vamos a ofrecer de sacrificio a Dios y estaba lo más seguro él que el siervo de Dios no entendía lo que estaba pasando no sabía que es que Saúl había perdido la unción y ya estaba desobedeciendo a Dios y cuando uno no tiene la unción de Dios va a hablar como si fuera de Dios pero los que tienen la unción se dan cuenta de lo que está pasando se dan cuenta eso eso que usted está haciendo no, no, no mi hijo yo lo siento mucho eso no está de Dios eso no es de Dios el rey lo tenía también allí dijo ¿qué fue lo que dijo Dios? que tiene que matar todo destruir todo y córtale la cabeza a ese rey ¿no te lo dijo así Dios? sí, pero usted sabe no entonces dijo como tú estás haciendo cosas porque eres el rey tú estás haciendo cosas que te creen que todo el mundo las tiene que aceptar hello a veces nosotros somos así a veces nosotros hacemos cosas y creemos que como lo hicimos así y se acuerda de Samuel de 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 cada vez que Dios te pone algo que tienes que hacer y si eres si eres hijo de Dios el verdadero cristiano Dios te va a tener trabajando todos los días escúcheme sí o no Dios no llamó a vagos por eso la Biblia dice esfuérzate y sé valiente Dios no me llamó para que yo me sienta con la Biblia en el sofá en casa mirarla y y me me goce no eso es parte de los beneficios pero me me llamó para que yo entienda lo que dice aquí y la ponga por aplicación por conducta con forma de vida para mí y mi casa esto es lo que leo y ahora cuando voy a hacer algo lo muevo aquí y si Dios me dice que lo haga este color de rosa o amarillo y yo lo quiero hacer azul estoy mal es pecado porque me dijo Dios una cosa y yo estoy haciendo otra y nos gozamos en el poder estar de acuerdo con la predicación y todo ¿verdad? ¿cuántos le pueden dar una plaza a Cristo? porque la palabra de Dios es clara y tiene mucho sentido aquí ahora al tú salir de aquí ¿qué vas a hacer con eso? ¿qué vas a hacer con eso que se te está hablando ahora? ¿lo vas a poner por obra en tu vida? ¿o vas a seguir diciendo es verdad todo eso es verdad digo yo casi todos van a decir así pues Saúl fue eliminado ¿por qué? porque lo que quería hacer él parecía que estaba bien lindo una tremenda idea pero Dios no lo puso a él a que lo hiciera no era el trabajo de él entonces perdió la unción y cuando pierde uno la unción ya no puede funcionar al nivel que el Espíritu Santo apruebe hace el trabajo uno pero lo está haciendo en la fuerza del caballo no en la unción del Espíritu alaba si puede nosotros como hijos de Dios que tenemos el Espíritu Santo que nos ha sellado para digo yo el que lo tiene alabe para el día de la redención que ya tenemos el sello para el día de la redención nosotros tenemos que encargarnos de escuchar la voz de Dios y movernos en lo que Dios nos dice y cuando hacemos eso podemos ver dentro de ese llamado que Dios te ha hecho la manifestación o sea vas a ver la cosecha usted sabe que hay una ley que el que siembra cosecha y cuando usted es obediente entonces la cosecha los frutos usted es la planta usted es el árbol los frutos se van a ver no es allá es en usted en usted se ven porque usted es el árbol usted es el que tiene que dar frutos no me venga a conversar a mi pastor mire que yo hice mucho aquí que bueno y le doy gracias a todos los hermanos que están trabajando fuerte pero el fruto quien te lo da no es el pastor es el Espíritu Santo y gracias a todos los hermanos que están trabajando fuerte en diferentes poniendo su mano en muchas de las cosas que hay que hacer en la iglesia fuera de la iglesia porque se ve el fruto se está viendo el fruto pero el que te tiene que dar la aprobación no soy yo yo aprecio lo que tú haces y todo y tengo que estar reclutando todo el tiempo y especialmente para cortar la grama allá en Oakland que se está convirtiendo en un trabajito que hay que hacerlo en el verano especialmente porque son muchas la miez mucha la grama y pocos los obreros sí porque está es cierto hermano tenemos que ser conscientes que hay personas que no quieren hacerlo y no lo van a hacer yo entiendo eso ahora explíqueselo a Dios el pastor necesitaba que tú le ayudara en esto le ayudara en lo otro y en vez de hacer lo que el pastor te pedía que le ayudara tú hacías otra cosa y creías que como hiciste aquello eso estaba mejor no la biblia dice eso debía de hacer sin dejar de hacer lo otro alaba si puede son la unción que Dios ha puesto sobre ti tú te tienes que mover en esa unción diga hay que moverse en la unción para poder dar fruto mis frutos son los que te van a decir a ti si yo estoy sirviendo a Dios o si es la carne amén construyendo altares que no era el llamado de él fue desechado después como rey en primera de Samuel 15 versículo 10 adelante había momentos que él tenía Saúl tenía sus momentos donde este sentía la paz y el gozo del Señor sentía ¿sabe cuándo era? cuando estaba la música tocando David tocaba la alba y cada vez que él estaba atribulado y de mal humor y quería llámame el muchacho aquel que cuida ovejas como era rey ahí tenían que ir a buscarlo y traérselo lo traían y venía David pero David estaba siendo dirigido por Dios porque Dios le había enseñado ya a tocar el arpa para que ya que ya que este Saúl no estaba obedeciendo a Dios no fuera a destruir la nación completa se apacientaba su espíritu tocando el arpa y él tranquilito mientras tanto después llegó a un punto donde se dio cuenta que ya la unción de Dios no estaba y que el pueblo ya no le hacía caso no quería ni oír palabra de Dios no era culpa de Dios era culpa del pueblo que no escuchaban palabra de Dios porque se habían revelado ¿por qué se reveló? porque Saúl no obedeció la palabra y al no obedecer la palabra la gente dice no este no está viviendo como debe estar viviendo no está escuchando la voz de Dios para usted poder funcionar en el llamado y en la unción que Dios quiere que usted esté haciendo y pues de cierto digo de esa no hay forma de escaparse porque todos nosotros hemos sido llamados con un propósito dígale que está a su lado Dios tiene un propósito para contigo ahora le toca a usted orar clamar a Dios ¿cuál es tu llamado? ¿cuál es la unción? ¿para qué es que tú pides la unción? para decir yo estoy bien ungido ya se te coló para decir no este yo yo estoy yo aquí no es por el yo Dios te llamó para que tú por gracia des lo que recibiste por gracia porque la miez es mucha y los obreros son pocos a veces se está dando la escuela dominical aquí y la mitad de la iglesia está en la casa tomando café y comiendo panqueño pero sigue el mismo problema la miez es mucha las almas se pierden y los obreros en Dunkin Donuts tomando comiendo don y viviendo café pero ¿sabe qué? yo paro ahí en eBay porque después que me toman el café y me coman las don entonces me voy para el culto y llego temprano no pero ya se te fue la escuela dominical y no le pusiste atención el rechazo a la palabra de Dios ya lo hiciste hello tenemos que dar frutos que demuestren que somos genuinos que la unción de Dios está sobre nosotros hermano venir a la iglesia un jato el domingo lo hace cualquiera hasta unas cucarachas unos jatones que teníamos allá arriba el año pasado tenemos que buscar la unción de Dios hemos sido llamados esto no es una opción si acaso no yo no soy yo no fui llamado para ser ni profeta ni nada de eso no no allá los que quieran no hermano eso es un disparate no digas eso donde te oiga la gente por favor y si lo dice y te preguntan que de que iglesia tú eres no le digas que eres tejido de agua viva porque ese es un disparate de lo más grande que puede decir cualquier persona no no el servir a Dios es una obligación tuya y mía no es solamente para los que aceptaron el compromiso es para todos los que no lo han aceptado también es para ellos la diferencia es que los que aceptaron están sirviendo a Dios y los que no han aceptado están mal con Dios ahora ¿qué clase de frutos estás dando tú? ¿qué clase de frutos? ¿cuántas almas te ganaste para Cristo en el año pasado? puede ser que yo no puedo ahí está cuando la unción está puedes alaba si puedes es necesario entender por qué estamos aquí hay un pueblo que se pierde porque no está tomando la iglesia lo que se llama la iglesia generalizando no está tomando la responsabilidad de su llamado no está tomando en serio ni la responsabilidad ni la unción hoy es el día de tú tomar tu decisión si sigues haciendo lo que estás haciendo vas a tener lo mismo que has tenido si siembras lo mismo que siembras te quedará sin cosecha o vas a cosechar lo mismo porque todo lo que se siembra da cosecha de una forma o de otra pero en este momento el llamado que Dios te ha dado a ti en Santiago 28 del 18 19 y 20 no lo puedes ignorar Samuel Moisés se creía que ya era muy viejo no yo ya yo hice lo mío en Egipto cuando estaba allá no no tú puedes respirar todavía pues todavía tienes vida y tienes una responsabilidad con Dios el único que ya cumplió con todas su responsabilidad no todas cumplió su responsabilidad con Dios fue Jesús y aún así está intercediendo a la derecha del Padre por cada uno de nosotros así que si él está activamente intercediendo por ti que debes estar haciendo tú ¿sabes para qué él intercede? para que tú no caigas otra vez en el mismo pecado en la vagancia en la misma vida de ayer y te mantengas como él ha dicho perseveres le sirvas a Dios en Juan 4 23 Jesucristo viene a buscar a los adoradores que le adoren en espíritu y en verdad con el Señor no hay jueguitos en espíritu y en verdad ¿cómo estás adorando tú a Dios? cuando cuando los hermanos del Ministerio de Música dicen levantemos las manos ¿te pesa levantar las manos? y el que está aquí yo a veces me paro allí atrás y las personas que están aquí al frente intercediendo y gimiendo levanta las manos al cielo clama a Dios mira el altar está abierto ven al altar ponte derrámate delante de Dios y en los asientos aleluya hermano esa no es la iglesia que se va esa no es la iglesia que se va la iglesia que se va es una iglesia ungida poderosa llena del poder de Dios que está rescatando las almas y trabajando mientras el día dura que no está dejando que el mundo se pudra que está el rostro en el altar en el piso clamando a Dios escuchando en ayuno y oración la voz de Dios buscando que la unción cada día aumente y no que se vaya desapareciendo como le pasó a Saúl no dejes que te pase lo que le pasó a Saúl Dios te necesita no es que te necesite Dios te quiere dar la oportunidad de servirle a él el gran privilegio de llenarte de la unción de Dios porque si te llenas de la unción de Dios vas a dar buen fruto analízate qué clase de fruto estás dando ahora estás viendo los frutos de tu de tu llamado y de tu unción si estás viendo el fruto vas a querer más amén porque el que da buen fruto quiere dar más buen fruto y si y si vas a pedir más más unción y más poder está el altar abierto si no tienes ni unción ni poder también debe estar en el altar para que Dios se apiade de nosotros si tú sabes cuál es el llamado que Dios te ha dado que hagas pídele a Dios que te fortalezca y te dirija y que te aumente la unción para trabajar en ese en la viña del Señor si no sabes más todavía ayuno y oración por algo te trajo Dios aquí en este día amén vamos a estar en el altar los que desean en el altar los que saben ya que es ser salvo y servir a Dios y quieren pedir la unción de Dios